El sol me da toda su luz, cuando el que tiene me va a convidar Endurecido para resistir toda esta mediocridad El sol me da toda su luz, cuando el que tiene me va a convidar Endurecido para resistir toda esta mediocridad Tratan libertades, se van para allá, mientras la sola me aprieta los pies A girar la vida para retirar toda mi sinceridad Narices frías, huelen de honor, restos sociales en la oscuridad Si los peones se van con el rey, a una canja descansar Tantas libertades, se van para allá, mientras la sola me aprieta los pies A girar la vida para retirar toda mi sinceridad Ahora muy bien, creo sentir como el sistema me intenta atrapar Sé lo que hacer para poder salir, lo que me queda es jugar Tantas libertades, se van para allá, mientras la sola me aprieta los pies A girar la vida para retirar toda mi sinceridad Hasta que los mares ahoguen mi sinceridad Hasta que la tierra sea una excepción Hasta que la tierra sea un excepción Hasta mi liberación ¡Severación!